Muy buenas tardes, buenas tardes amigos suscriptores que nos están viendo a esta hora del día nos están sintonizando como ustedes pueden ver nos hemos venido hasta aquí por Las Vegas del río pues con Clara y vamos a salir un poquitito de casa siempre tomando nuestras precauciones por aquí como ustedes pueden observar bastantes animales refrescándose a esta hora del día pues este como también pueden observar el río de nosotros está un poco pequeño por motivos de que casi estamos a medio verano y algunos ríos en este tiempo ya casi están secos pero por aquí también como les decía pues se vino Clara y conmigo y vamos a platicar un poco con Clara acerca de lo que está pasando hola Clara y buenas tardes bien, me invoja la vez pasada en el video anterior, dejame una misión a ver si te acordás era del número de teléfono pero no yo creo que no se los olvidó traerlo porque aquí no podemos andar teléfono bueno Clara y este estamos en otro video más que les puedes decir a los amigos suscriptores decirle pues que no se los pierdan pues igual que todos igual que todos los anteriores van a estar muy muy bonitos pues ahí decirle a nuestros amigos que no se los pierdan y deseándole ahí muchos saluditos y bendiciones así es fíjate que a mí bueno yo era el que tenía que hacer los videos verdad yo el que tenía que ganar en el juego allí pero este ya que vos me estás ayudando pues salí vos allí pues al rato voy a salir yo allí también con ahora que yo voy a agarrar la cámara y yo cabalas si podemos hacer mira Clara y bastantes animales que hay aquí este bastantes pollos pollos y patos y patos hay gallos, gallinas y pollitos y pollitos ajá este pero aquí no se vienen de nosotros no quizás porque no tenemos quizás por eso quizás por eso no pero hay este se ven varios animales será que la vez pasada nos admirábamos nosotros porque vos con vos iba pasando y vimos que estaba un pato durmiendo arriba de un palo allá está uno y eso es algo raro porque los patos casi no duermen ajá quizás todos estos patos de allí estaban en cinglera en todo el palo los patos no duermen en palo que yo sepa que yo los he visto durmiendo siempre en el suelo ajá no duermen en el en el palo pues lo que duermen en el palo con las gallinas los gallos yo siento que bueno dicen que en el campo eso es lo bonito de que se escucha cantar pollos se escuchan las aves oye ahí están cantando los los pájaros están cantando los gallos las palomas ajá oye por allá bajo canta un gallo pero aquí tenemos un pato cerquito mira lo voy a agarrar agarrarlo tal vez lo puede ver el dueño no pero no lo vamos a llevar entonces pues mira también voy a te diste cuenta verdad claris que está el río está chiquito está bastante pequeño yo creo que primera vez que el río se pone así bueno en el verano casi siempre se pone así pero aquí desde la época de nosotros estos animales vuelan duro de la época de nosotros nunca se ha afectado este río no gracias a Dios no no se ha afectado y creemos en Dios que el tiempo que nos tenga con vida que nos seque que nos seque porque mucha gente pues no tiene agua en las casas y pues este es al río donde bajan a hacer todo a lavar lavar atrás porque a mi así me tocaba antes que no tenía agua en la casa lavar atrás en los ríos lavar ropa atrás desbañarme y lavar maíz al río ajá y hay gente que no tiene agua en las casas pues y se seca y tiene que ir a conseguir a partes lejos porque por allá fíjate que en Aguachapillo el río se seca por allá vive tu abuelo también mi abuelo allí seca el río y es gran es más grande que este cuando baja bueno en invierno echa grande creciente grande lleva bastante agua ajá ajá y hacen grandes cosas cuando en el invierno ajá pero pero ahorita en el verano ahorita está seco ahorita está seco como que es este se echa de ver que río porque hay bastantes piedras ajá y donde ven que la gente pone piedras para la barba yo un día un día de estos que andábamos con los hipótesis les preguntaba que que por qué el agua no deja de correr pero allí deja de correr como que se consume o se seca por el sol saber cómo será saber yo pienso en los pescados que se hacen todos los pescados del río será que mueren quizá porque donde quedan las cositas de allí hay partes que quedan cositas pero poco a poco se va secando ajá yo supongo que dejan de morir porque hay gente también que donde quedan cositas van a pescar y van a arrapecaditos va y lo que queda claro ya que estamos hablando del río a vos te gusta te gustaba o que pensabas de los de los hombres que van a ver las mujeres al río para cuentearse y hay mujeres que le sacan aguacalazos de agua yo me recuerdo una vez que yo hice una escena con Katherine así que yo me la llegaba a cuentear y ella se ponía bastante enojada y hasta que me echó agua y me fue ajá no pues bueno yo digo que cuando tal vez si como si le gusta que la persona llegue al río vaya y le dice usted me gusta pero ya no quiere decir que todas las veces va a llegar al río yo digo la primera vez no haya como platicar si pueda que tiene derecho de llegar al río a decirle que si siento esto por usted y esto y así la persona le corresponde bueno ahí es donde se dan las cosas y ya después no es menester de que lleguen todas las veces que alguien que la persona sube al río entonces a vos si te gustaría o te gustaba que te llegaran a cuentear al río no porque a mi nadie me llegó a cuentear al río ahorita hagamos como que no soy yo este tu esposo y vamos a platicar como como que fuéramos todos extraños para que para que no te sientas incómoda porque si no vas no porque no me siento incómoda porque nadie me llegó a cuentear al río y me hubieran llegado a cuentear no a la vez me quisieron llegar a sacar de una poza que pero ese era yo y con Menchito por cierto Carmelo ya andaba Carmelo con Menchito andaba los dos que no pero Mechito andaba con bodas y vos le decías bañamos y yo me andaba bañando ahí ah los queríamos bañar por este porque yo me andaba bañando ahí pero yo luego me fui para abajo ya no pero yo desde deja ver me acuerdo que te empecé a conocer desde allí los conocimos pero no empezamos a hablarnos de allí nos conocimos claro una vez recuerdo yo que me comentabas vos que un hermano o no sé quién de Carmelo te dijo que me dejaras a mí para que te fueras con él no te recordas el sobrino el sobrino de él que pensaste vos llegaste ahorita va ahorita no me veas como que soy tu esposo para que no te dé pena pero que llegaste a la conclusión vos en tu mente qué dijiste no yo no dije que bueno yo dije porque él sí todas las veces que lo encontraba sí me molestaba pero entonces éramos novios nosotros nomás sí éramos novios no estábamos juntos no éramos novios no más pues cada vez que yo la encontraba me vencía yo le decía que no porque yo ya tenía novios entonces él siempre me decía así entonces ya la última vez pues ya deja ver ya no me recuerdo que me había dicho algo después ajá este sí él me dijo yo iba del molino y me dijo que te dejara vos y que que anduviera con él entonces yo le dije que no y allí me pregunté que cuándo iba a bajar otra vez al molino y yo le dije que al siguiente día y me dijo que si podía bajarme esperanza entonces yo le dije que sí que me bajara esperanza y me dijo a qué horas a las 4 le dije yo voy a estar aquí al molino pero yo le dije porque sabía que yo no iba a ir al molino ese día o sea es cierto o sería que no eso le dije yo o sería que si me querías engañar no no por eso bueno una broma una como te quiero decir algo que yo hice solo para dejarlo plantado ajá porque ya no me lo hiciste no pero yo quisiera ver si de verdad lo hiciste así o me lo estás diciendo ahora mira te estás poniendo chapudo no es que así es mi color así es mi color no en realidad no 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 lo hice con intención de dejarte ni no tal vez de dejarme no pero si se te cruzó en la mente algún día engañarme con él o con algo otro solo bueno pues está bien entonces pero yo creo que eso fue por culpa de carmelo porque carmelo como carmelo era así no 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 está aquí hasta arriba anda o bueno si viniera aquí platicáramos con él para ver si fue por culo llegó a la casa ajá llegó a comprar no 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 hicimos un video ahí ajá si no nos acordamos pero ya lo vamos a buscar pues sí no pues eso le di yo para que él no ya no siguiera pues y de dejar ya que yo me acuerde ya no me dijo nada pero que decir pues crees que carmelo tuvo algo que ver o no tal vez no vamos no porque si son sobrinos y si andan juntos pero no creo no eso él solo lo encontraba yo y vos y aquí entre nosotros y carmelo nunca te ha dicho nada así de veras nunca te no yo digo antes como dije carmelo pues no atina pero fíjate que yo te estoy queriendo sacar cosas aquí no mejor dejémoslo hasta aquí bueno pues Clary ha sido un gusto platicar con vos no no me huyo si usted quiere pues en los próximos videos vamos a platicar para mientras pues le decimos que estamos a la orilla del río y para ya que estamos en el río vamos a pescar aquí con Clary pues voy a entregar las cámaras para el próximo video así que gracias Clary pues saluditos para todos los amigos que nos están viendo saludos saludos cuídense mucho y nos vemos en un próximo y nos vemos ¡Gracias!